¿Para qué me dices que tú quieres rezar? ¿Para qué me llamas cuando al fin logre olvidar? ¿Para qué me dices que tú quieres rezar? ¿Para qué me llamas cuando al fin logre olvidar? ¿Para qué si ya una vez yo todo te lo vi? ¿Para qué si me adapté de nuevo a estar sin ti? ¿Para qué? Walk through Paraguay by Ramayani Mahuang and the fifth. Section 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Section 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 2, 3, 4, 6, 8, 11.